Y seguimos una vez más acá desde Calabozo Criollo, que vamos a hacer el unboxing del Kami Undown. Kami Undown es una expansión de los dioses, del sol, la luna y demás, del Shinto Gimo japonés, del juego Rising Sun, que trae a los diferentes dioses, trae a Puyin, Rayin, Hachiman, Ryukin, Amaterasu, Susanoo y Tsukuyomi, del universo japonés. Kami Undown nos ha traído este juego, que trae excelentes miniaturas, y vamos a ver prontamente cómo es el Kami Undown, cómo son estos dioses hechos en miniaturas. Vamos a abrir rápidamente acá, para ver qué contenido trae esta capa y cómo son las miniaturas. Esta es una expansión que requiere del juego Kami Undown de Guillaume Games, que compres el juego más, este juego que es bastante grande. Vamos a ver rápidamente qué trae el Kami Undown. Kami Undown es una expansión producto del exitoso K-startup llevado por Puyin y Hachiman para este juego. Trae las reglas nuevas adicionales, así como la explicación de los diferentes dioses y los poderes. Trae las reglas. Trae unas tarjetas muy bonitas, con un arte exquisito. Este juego fue diseñado por Eric Lang, y fue dibujado por Adria Smith. Y toma todos estos dioses, trae también las tarjetas estas. Pense que vienen bien acomodados los diferentes Kami. Y vamos a proceder a mostrarles estas deidades que puedes llamar en el juego para tu facción, o tenerlas en contra por parte de tus enemigos. El juego se ubica en un Japón de fantasía, donde los jugadores controlan diferentes clanes. La tortuga, el loto. Este juego lo hemos reseñado previamente en Calagoso Piollo. Fíjense que viene bien protegido, viene de China, como casi todo. Y fíjense, acá están las diferentes deidades. Fíjense en la calidad del casteo, en un plástico bastante claro. Vamos a mostrar acá Hachiman. Una deidad que muchas personas conocen por es el anime. Y el manga. Por acá está Fujim. Fíjense. Está elevando su vestimenta. Viene en plástico de altísima calidad. De verdad, de verdad, Culminar Not se ha botado con esto. Vemos acá, que si no sé cuál es el nombre, no recuerdo el nombre. Vaillín. Viene con unos tambores, tocándolo bastante alegre. Y fíjense, la calidad del casteo es espectacular. Bueno, tenemos acá otro personaje más, que es Susano. Y bueno. Acá también tenemos otro personaje, aparentemente más marítimo. Creo que este es, este es Ryuyen. Ryuyen. Como es una pequeña expansión, que trae unas miniaturas de una calidad excelente. Cualquier Wargain daría lo que fuese, por tener miniaturas con esta calidad y este nivel para expandirlo. Fíjense que esto es un juego de mesa, que en teoría dura 120 minutos. Sabemos que no es verdad, a menos que tenga demasiada práctica en el juego. Tienes bien las reglas. Y recomendamos bastante pintar estas miniaturas, porque están muy bien detalladas. Alguien del Calabozo Criollo decía que en este juego las miniaturas quizás no vale la pena pintarlas tan diferentes, porque pueden confundir a los jugadores. Pero, dada la calidad, sería verdaderamente un desperdicio no pintarlas. Lo invitamos a seguirnos acá en el canal de Calabozo Criollo. A suscribirse, visitar nuestras redes, visitar PoolMinion.com y descubrir verdaderamente de qué va este juego y otros más. Que estaremos demostrando en próximas convenciones. Calabozo Criollo, We Do Play, Venezuela.